Hola, soy de nuevo yo, Natalia. Acabo de regresar a casa después de nuestro gran recorrido de pesca. Tengo mi pargo, quería mostrarles cómo podemos hacer un juego con masitas de colores, pero me di cuenta que no tengo masitas en casa. Pensando cómo solucionarlo, recordé una vieja receta casera que aparte de económica, es súper divertido hacerlo, porque nos vamos a embarrar las manos y nos vamos a divertir. Solo les quiero dar una recomendación, quiero que lo tengan en mente y lo recuerden. Podemos embarrarnos las manos y divertirnos, pero hacerlo con orden. Si ustedes lo hacen así, les aseguro que siempre les van a dar el material en casa. A continuación, les voy a dar paso a paso a la receta. No es una receta larga ni complicada, es súper sencilla. Ya quiero ver cómo les queda. Hola, les voy a compartir una receta casera para hacer una masita para jugar. Son pasos y cosas muy sencillas. Lo primero que necesitamos es harina de trigo, agua caliente, una taza para medir y hay tres cosas que podemos utilizar para darle color a nuestra masita. La primera es colorante vegetal. Si no tenemos colorante vegetal, podemos utilizar gelatina o un polvo para hacer agua. Yo voy a utilizar el polvo, entonces voy a sacar los colorantes y voy a sacar la opción de la gelatina. ¿Sale? Si ustedes utilizan un recipiente para echar la harina, van a trabajar más limpio y en su casa se los van a agradecer. Entonces, abrimos el paquete de harina. Ahora, utilizamos nuestra taza para que sea preciso. Vamos a echar primero, se salió de control la harina, pero no se preocupen, una. Y la segunda taza la vamos a poner no tan llena porque la primera se nos llenó de más. ¿Sale? Entonces, nuestro primer paso es la harina de trigo. Ya la tenemos en nuestro recipiente. El segundo paso es uno muy divertido y consiste en poner el agua en la tacita. Recuerden que es agua caliente. Utilicen un trapito. Si necesitan ayuda de su mamá o papá, por favor pídansela. Abrimos nuestro sobre de agua. Y esta agua que tenemos sin color, poco a poco va a tomar vida. Y de no tener color, va a tener un color rojo. A mí me hace falta una masita roja, por eso utilicé un sobre de fresa para tener el color rojo. En el paso del agua es muy, muy importante que no quede nada de polvo. ¿Ven? Si ven algo de polvo, le dan muchas vueltas hasta que estén seguros y seguras que ya no hay nada. ¿Qué creen que vamos a hacer con esta? Con el agua de color. Muy bien, se la vamos a poner a la masita y revolvemos. Fue muy sencillo, solo pusimos el polvo, le agregamos y ven como la harina va tomando color y también va tomando forma. Llega a un punto en el que vamos a dejar el tenedor y vamos a hacer algo que estoy segura les va a gustar. Y ahora lo que sigue es usar las manos. ¿Sale? Vamos a revolver poco a poco la masa. La intención es unir. Que no quede regado el polvito, que se convierta en una masa. ¿Ven como lo estoy logrando? Y con su dedito gordo van hundiendo la mezcla para que se revuelva. La mezcla está calientita. No quema, da una sensación agradable. La masa tiene la textura perfecta, casi como las que ya venden hechas. El precio fue muy accesible porque solo utilizamos harina de trigo, que cuesta como $12 pesos. Un sobre para hacer agua, que cuesta como $3 pesos. Entonces gastamos alrededor de $15 pesos en hacer esta masa. Y listo. La masa quedó perfecta para que nosotros podamos iniciar con nuestra receta. Les voy a dar una última recomendación. Ya que terminen de hacer su masa y que jueguen, tengan siempre un bote. Con este recipiente vamos a meter nuestra masita, la vamos a tapar. Tenemos que estar seguros que quedó bien tapada. Y la vamos a guardar en el refri. Esto va a hacer que nuestra masa dure más tiempo y juguemos más de una vez con ella. También lavarse las manos antes de jugar asegura que su masa esté limpia. ¿Sale? Espero que les haya quedado muy bien su masa para empezar con la siguiente actividad. Yo hice una masa muy feliz. Hola, qué bueno que he regresado. Tengo mi mesa lista para jugar. Vamos a necesitar masitas de colores, hojas recicladas, el pescado que obtuvimos de nuestra actividad pasada. Yo tengo un par. Pueden descargar de la página de Costa Salvaje estas plantillas. Que quiero que sepan, hicimos especialmente para ustedes. Si no la pueden descargar, no se preocupen. Solo necesitan las hojas recicladas, una tapita y un plumón. Y yo les voy a platicar cómo podemos hacer las verduras sin necesidad de las plantillas. Vamos a empezar. Lo primero que haremos es un cilantro. La masita verde la vamos a estirar en torno a el molde. Solo necesitamos una ramita de cilantro. Vamos a utilizar nuestras tijeras y vamos a recortar la primera ramita. Este es un ingrediente. Aquí tenemos nuestro parvo y le vamos a poner la ramita de cilantro. Después, ¿qué otra cosa necesitamos para hacer un pescado empapelado? ¡Claro! ¡Tomate! Vamos a partir en tres el tomate y le vamos a poner un tercio. La verdad es que la sal también le da un buen sabor. Necesitamos tres pizcas de sal. ¿Qué otra cosa necesitamos? La cebolla. Como el tomate yo lo tenía en juguete, pero lo que no tengo es la cebolla, voy a hacer el trazo del círculo y luego le voy a poner los detalles que tiene la cebolla. La cebolla tiene una forma circular y le daremos su forma con ayuda de las tijeras. Le vamos a poner un cuarto de cebolla a nuestra receta. Le pusimos tomate, cebolla, cilantro y sal. Ahora tenemos que poner nuestro pescado envuelto en el papel. ¿Y qué podrá ayudarnos a darle calor y poder cocinarlo? ¡Claro! ¡Un horno! Ahora solo tenemos que contar hasta seis y estará listo. ¿Me ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Está listo! ¡Ay! ¡Se salió todo! Yo tengo una invitada especial este día. ¡Hola! A mí me gusta mucho el pescadito empapelado. Muy bien, tendrás tu porción. ¡Mmm! Sabe muy delicioso. Gracias por invitarme. Ahora que pudimos disfrutar juntos cocinando esta receta, pudimos recordar el mundo que nos rodea y sus animales. Además, descubrimos que los ecosistemas marinos son fuente de alimentación para nuestras comunidades. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura entre el mangle, la marisma y el pasto marino. Mi pago quedó delicioso. ¡Nos vemos pronto!